Dos apagadores con sus focos y un contacto en una chalupa, te lo explicaremos Vamos a conectar dos focos cada uno con sus apagadores independientes y un contacto ¿Cómo se hace? Primeramente vamos a colocar lo que es la fase en el tornillo del interruptor termomagnético Se aprieta Este viene siendo el neutro Le agregamos otro cable El neutro es de color blanco, la fase de color negro, recuérdalo muy bien Solamente la fase se protege a través del interruptor termomagnético, el neutro no, el neutro pasa directo Se hace el empalme, cortamos lo que nos sobra Posteriormente lo que vamos a hacer Es aislar este conductor Como lo estamos viendo Observen como han quedado Que continúa Lo que vamos a hacer es conectar el conductor de puesta a tierra en esta barra para tierras Introducimos el cable verde ahí en este espacio donde está el tornillo Luego apretamos el tornillo Hemos conectado el conductor de puesta a tierra Colocamos el primer apagador en el chasis El segundo apagador en el chasis Y el contacto en el chasis Que vamos a hacer Vamos a conectar Primeramente la fase en los dos apagadores y en el contacto Medimos la longitud Y quitamos el forro con las pinzas Apretamos Le damos vueltas Y luego jalamos con nuestros dedos Si no queda lo volvemos a hacer Le impulsamos con fuerza Vean Le vamos apretando Y ya hasta que sale el conductor Y este conductor se entorcha Para que pueda colocarse En el primer apagador En el segundo apagador Y en el contacto Ablojamos los tornillos Primer tornillo Segundo tornillo Y tercer tornillo Introducimos La fase Por el primer apagador Por el segundo apagador Y por el contacto En que parte del contacto En el tornillo de en medio Sobre todo Es el que tiene una entrada corta Muchas veces tiene una letra Que dice L de línea Y en los apagadores Y en los apagadores Si se dieron cuenta También fue en el punto de en medio Atornillamos en el contacto Luego en el primer apagador Atornillamos con el desarmador Y luego atornillamos en el tercer Apagador Ahora vamos a conectar la fase Quitamos el aislante con las pinzas En donde El neutro de color blanco Solamente lo vamos a conectar en el contacto En donde En la ranura larga Entonces quitamos el sobrante Del cable Y colocamos a continuación El neutro Solamente en el contacto Tiene Es una ranura larga Está en el extremo Y tiene una letra N Como forma de De seña Entonces una vez que está el cable Blanco en el contacto Que solamente llega a los contactos Recuérdalo muy bien Atornillamos Observen Ahora que falta Vamos a conectar El conductor de puesta a tierra Cable verde Nos apoyamos con las pinzas Apretamos Le damos vueltas Nos apoyamos Con la mano Jalamos Se quita de adelante Se entorcha Con las manos Se corta el sobrante Y introducimos El cable verde Que es el conductor de puesta a tierra En donde En el símbolo que tiene Como de Un pino O bien En la entrada media redonda Introducimos el conductor Y posteriormente Atornillamos Recuerda Es en el contacto Lo que vamos a hacer Es agregar Otros cables Al conductor blanco Hacia donde van Estos cables blancos Que vamos a agregar Sería hacia los focos Recuerda que de los focos Salen dos cables Observen Este cable blanco Que lo conectamos Y que viene del Centro de cargas Observen Que vamos a hacer Lo vamos a conectar Al foco Al primer foco Neutro De color blanco Pero también vamos a agregar Otro blanco Porque también tenemos que Conectar Este El otro Socket Entonces Los dos cables blancos De los sockets Van al neutro Vean Se hace el empalme Se entorcha Se corta El sobrante Se aísla Como un capuchón Ahora faltarían Los cables rojos De los sockets Que se le llaman Retornos Se van a conectar En los lados De los apagadores Primero en este apagador Se introduce El conductor Y se atornilla Y luego En el segundo Apagador Se introduce El cable Y se atornilla Observen Los retornos En los apagadores Cables rojos Colocamos Los focos Subimos El interruptor Y Vamos a comprobar Colocamos Este foco Probador Vean como Enciende Y vamos a ver Como encienden Los apagadores Con los focos Primer foco Segundo foco Primer foco Segundo foco Vean como Encendió Los focos Controlados Independientemente Con sus apagadores Y su contacto Acaba la práctica Acaba la práctica